Hola amigos, el día de hoy comparto con ustedes la receta de estos panquecitos de chocolate. La verdad es que es muy fácil y quedan riquísimos, así que si quieres saber cómo se hacen, sigue viendo el video. Esto es Mamá Sandía. Lo que vamos a necesitar para hacer estos panquecitos son 100 gramos de almendras, un huevo, 80 gramos de hojuelas de avena, una cucharadita de levadura, que son aproximadamente 2 gramos, un cuarto de cucharadita de polvo para hornear, 15 gramos de cacao y vamos a ocupar miel para endulzar. Yo voy a utilizar 60 gramos. También ocuparemos 200 mililitros de leche. Y esta receta es muy fácil. Lo único que vamos a hacer es llevar todos estos ingredientes a nuestro procesador de alimentos. Lo vamos a cerrar y vamos a llevarlo a procesar hasta que todos los ingredientes se incorporen totalmente. Una vez que se terminó de procesar, lo vamos a poner en nuestros moldes. A mí siempre me gusta probar la mezcla antes de llevarla al horno, por si es que le falta algo. De verdad que esta mezcla queda riquísima. Si ustedes la prueban, pueden elegir entre dejarla así o, si es que le falta un poco de dulce, le agregan su endulzante favorito. La mía ya quedó perfecta. Así la voy a dejar. Y ahora sí lo vamos a poner en nuestro molde. Puede ser un molde grande o pequeños, como en mi caso. Yo voy a utilizar estos moldes de silicón, ya que me gustan mucho porque cuando salen del horno se despegan súper fácil. No necesito ni siquiera engrasarlos. Con esta mezcla me salen aproximadamente 8 panquecitos. Y ahora sí los vamos a llevar al hornito. Yo utilizo un hornito eléctrico, así que no es necesario precalentarlo antes. Los voy a colocar en la charola y ahora sí, al horno. El tiempo de cocción va a depender de cada hornito. Yo los dejo entre 20 y 25 minutos a una temperatura de 130 a 150 grados centígrados. Así que en cuanto estén listos, continuamos. Y mientras están cociendo nuestros panquecitos, en un plato voy a poner a derretir a baño María un poco de aceite de coco. Esto va a ser para hacer una cobertura para nuestros panecitos. A mí me gusta mucho. Esta cobertura queda un poquito amarga. Sería como chocolate amargo. Así que si no te gusta el chocolate amargo, pues te recomiendo que mejor no se la pongas. Y ahorita te voy a dar otra opción que le puedes poner encima a los panquecitos. Le voy a poner 50 gramos de aceite de coco. Le voy a poner 20 gramos de cacao. Aquí también pues es al gusto. Entre más cacao le pongamos, pues va a saber más a chocolate y un poquito más amargo. Y también depende mucho pues del endulzante que nosotros utilicemos. Si le ponemos mucho endulzante, pues obviamente no va a saber tan amargo. Y de endulzante yo voy a ocupar miel y solamente le voy a poner 15 gramos. Y listo. Lo que vamos a hacer con esta mezcla, para que se pueda integrar perfectamente, es que la vamos a llevar a la estufa a baño María. Así que en lo que se terminan de cocer nuestros panecitos, vamos a derretir esto a baño María. Y ahorita les enseño cómo va quedando. Y ya quedó lista aquí la mezcla que vamos a ocupar para nuestra primera cobertura de nuestros panquecitos. Ahora solo nos queda esperar a que salgan del horno. Prueba de sonar el hornito de que ya están listos los panquecitos. Los voy a ir sacando y voy a probar si ya está cocido de adentro. Prueba de sonar los panquecitos. Perfecto. Ya los voy a sacar. Justamente los dejé 20 minutos nada más. Pero si ustedes ven que los de ustedes no están bien cocidos, pues los pueden dejar unos minutitos más. Ahora lo único que tenemos que hacer es esperar a que se enfríen para desmoldarlos y poder decorarlos. Mis panquecitos ya están lo suficientemente fríos para poder desmoldarlos. Así que eso es lo que voy a hacer. Voy a dejar estos de la estrellita. Los voy a dejar así naturales. Les recomiendo también que los prueben así. De verdad están deliciosos, deliciosos, deliciosos. Estos los vamos a dejar así. Y a estos tres les voy a poner crema de chocolate con cacao. Que es como tipo Nutella, pero esta es de cacahuate. Esta yo la consigo en Snacks Saludables Siempre Verde. Les voy a dejar aquí abajo su página en donde lo pueden conseguir. Y arriba de esto tenemos de opción ponerle coco o ponerle también nuez. Eso es lo que yo acostumbro ponerle, pero ustedes le pueden poner lo que se les antoje. Y estos tres ya están listos. Ahora a estos tres que los dejamos con los moldes, lo que voy a hacer es ponerles el chocolate líquido que habíamos hecho. Los dejo en los moldes para que no se escurra. Lo único que voy a hacer es ponerlo aquí por encima. Y este lo tenemos que meter unos minutitos al refri o al congelador para que este chocolatito se haga un poquito más espeso. Yo le doy dos capas. Entonces estos tres que ya están así los voy a meter al congelador y ahorita les pongo la segunda capa. Ya que se enfrió un poquito la cobertura de arriba, le voy a poner la segunda capa. Y ahora en esta capa ya es cuando le voy a poner coco o nuez. A este le voy a poner un poquito de coco. A este que está por acá, un poquito de nuez. Y el circular lo voy a dejar así como está. Y otra vez lo llevamos al refri para que se pueda endurecer un poquito nuestra cobertura. Ya que transcurrieron unos minutos, podemos sacar nuestros panquecitos del refrigerador y vamos a comenzar a desmoldarlos. Los voy a poner aquí todos juntos. Y bueno, aquí podemos ver los de cobertura de chocolate amargo, los de crema de cacahuate con cacao y los que no tienen cobertura también para probarlos. Este es el resultado final y como pueden ver, se ven deliciosos. Espero que esta receta les haya encantado tanto como a mí. Anímense a prepararla y cuéntenme en los comentarios si ya la hicieron, qué les parecieron. De verdad, estoy segura que les van a encantar. Muchas gracias por ver este video. Nos escuchamos en el siguiente. Bye.